Hola pulpitos, ¿cómo están? Los invito a resolver un problema conmigo. ¿Cuál es ese problema? Que no sé qué punta usar. No sé si mi letra es para un EF, F, MB, BB, STUV, 1.5, 1.9, 1.1. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo decidimos? Te invito a seguir viendo este video y además a ayudar a toda la comunidad de pulpitos, pulpitas y pulpites a que sepan elegir su punta de pluma. Generalmente cuando entras a una página web te vas a encontrar con estas medidas. Extra fina, fina, media y broad. Son los básicos. Pero también puedes encontrarte con algunos STUV, 1.1, 1.5, a veces 1.9, 2.3. Ahora te vamos a explicar qué significa cada una de estas medidas y cómo puedes adaptarlas a lo que tú necesitas realmente. Para eso vamos a ir probándolas una a una. Vamos a partir con el extra fino. Aproximadamente debiera ser un trazo de 0.4 milímetros. ¿Cómo se ve? Por el punto de iridio. Cada plumín en la punta de la pluma tiene un poquito de metal diferente, como un poroto que tiene. El tamaño de ese poroto indica el grosor de la línea que va a dar esta pluma. Probémosla inmediatamente. Vamos a sumergirla entonces. Un poquito de tinta. ¿Para qué sirve un trazo extra fino? Para el cliente que tiene letra pequeña. El siguiente trazo, que es el fino. Y aquí vamos a entender más o menos cuál es la diferencia. Porque muchos dicen, entre el extra fino y el fino hay mucha diferencia. No hay tanta diferencia. ¿Es una gran diferencia? No. ¿Importa en el momento de escribir? Sí. ¿Cuál es la sensación que se siente diferente? El área que yo voy a deslizar en el papel es un poquito más grande. Si se fijan ahí, se nota un poquito más abultado. Es un poquito más grande. Yo voy a sentir un poquito más de suavidad al deslizar en el papel. Vamos entonces con el trazo mediano. Se puede ver mucho más abultado el porotito, que es el punto de inidio. Este es un plumín marca Yobo de la línea Montegrappa, hecho en Italia. Alimentador super pro. De tal forma que cuando yo lo sumerjo queda bastante saturado. Pero cuando llega a la tinta normalmente, a través de su sistema de alimentación, que en este caso es convertidor, es mucho más mesurado, tranquilo, pausado. Así que no se satura tanto y por eso el trazo es un pelito más delgado de lo que realmente estoy viendo acá. Sumerjamos entonces. Este ya debería notarse un poquito más. ¿Cambia mucho? No cambia tanto. Este es el que se recomienda para las personas para comenzar. Y en general no se corta, porque tengo una buena cantidad de círculo de punto apoyando el papel. Esa parte de ahí, que es el grosor, se llama punto. Uno no habla de la punta de la pluma, sino que habla del punto de la pluma. Porque es como un puntito. Vamos al Broad Pluminamblio. Veamos cómo se ve el punto aquí. Miren. Miren cómo se veía el guadón, el tongua. Recuerden que pueden ver el punto de su pluma en general. Ahí ponen el punto. Y hay otras marcas que lo ponen por el costado, pero en el plumín debiera estar casi siempre el punto de pluma que estás usando. ¿Ya? Sumerjamos. Las marcas dicen, escoge el punto B para firmas dramáticas. Oh, miren esto. Miren esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, no sé, soy un abogado que tengo que poner así como mi firma firmó ante mí. Dramático, dramático. No puede ser más dramático. Un B, cuando tengo un buen alimentador, debiera siempre ser jugoso. Lo fúmedo de este punto y a medida que se van engrosando los puntos, es que queda más tinta. Entonces demora más en secar. ¿Ya? Y sobre todo si son tintas que no tienen secado rápido. Y así llegamos al final de este video. Espero que realmente te haya servido, que de aquí vayas directo a una librería, a la tienda más cercana o a la página web www.penchop.cl a comprar tu pluma. Sin ninguna duda. Yo quiero esta para mí, porque esta me acomoda. Comenta. Síguenos. Campanita. Suscríbete. Nos vemos.